Muy buenas noches señores y señores bienvenidos al desarrollo de la presente clase un gusto poderles saludar en esta nueva semana de actividades iniciando una nueva unidad igual. Buenas noches licenciado. 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 ¿Cómo estamos? Buenas noches compañeros. Buenas noches. Un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a esta nueva unidad que estamos iniciando. De inmediato ustedes pueden apreciar en sus pantallas de cada uno de sus dispositivos el formato para recursos de aprendizaje de tarea, lo que corresponde a la tarea. Estamos en la asignatura de ciencia social, estamos en la unidad número seis, iniciando independencia y libertad. Con el tema número uno, la independencia latinoamericana, los países de Iberoamérica. Vamos a ver este término, Latinoamérica, Iberoamérica, si serán similares o cuáles son sus diferencias. Vamos a ver en el transcurso de esta actividad. Tienen el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual. Deben leer el compendio de unidad seis, tema número uno. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana? Son apenas tres actividades pequeñas. La primera dice, deben mencionar la causa de la independencia latinoamericana. ¿Cuál fue la causa de la independencia latinoamericana? La segunda dice, enumere cuáles son los países iberoamericanos. Y la tercera dice, menciona por qué se denominan países iberoamericanos. Son tres preguntas bastante fáciles, sencillas de responder, las cuales ustedes tienen que desarrollar para la presente semana. Recuerden que ustedes deben desarrollar la rotulación, deben revisar la la gramática, la ortografía, tienen que el contenido que ustedes van a desarrollar, teniendo en cuenta que es un deber bastante pequeño. También deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones, y al final de todo este proceso tenemos la información para el desarrollo del recurso de plataforma. Estamos en la unidad número seis con el tema la crisis colonial. Perdón, los países teníamos el tema, la independencia latinoamericana y los países de Iberoamérica, ese es el tema central, correspondiente a esta semana número uno de fecha veintidós de julio del dos mil veinticuatro. De hecho, esta esta tarea permite entregas desde el veintidós de julio, la fecha límite de entrega es del treinta y uno de agosto, y la fecha de publicación de la calificación será hasta el cinco de septiembre de el dos mil veinticuatro. Tenemos entonces un tiempo bastante cómodo para que ustedes puedan presentar, recordando que esta es una tarea bastante significativa, que lo tienen que hacer bastante estructural en el desarrollo de este, del contexto de esta nueva tarea que ustedes ya tienen activada en su aula virtual. Ustedes lo pueden revisar, pueden ver, ya tienen activada su tarea en el aula virtual. Y vamos a iniciar viendo un poco, analizando sobre la independencia y la libertad. Disculpe que le interrumpa, muy buenas noches, Dios le bendiga. Dígame. Dicen, este, pura decía que nos íbamos a ir de vacaciones. ¿Qué pasó con eso? ¿Se dio o no se dio licenciado? Disculpe. Que nos vamos de vacaciones. Que nos íbamos a ir de vacaciones, que ya toca examen. Yo estaba preparándome para el examen ya yo. Y a dónde se estaban yendo de vacaciones, que esa parte yo no he sabido yo. Sí, por ahí. Pregúntale a los compañeros era que los compañeros también saben. No, la verdad es que de pronto ustedes o de pronto les llegó algún mensaje equivocado, ¿no? Se equivocaron de 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 modalidad. Recuerden que ustedes son la última promoción. Son ustedes la última promoción. Ustedes tienen esta básica intensiva que ustedes en once meses ustedes van a aprobar tres niveles. Ya de aquí. Claro, eso yo decía, porque nosotros somos once meses corridos. Exacto, son once meses corridos y por tanto no hay vacaciones, sino hasta el final, hasta cuando culminemos con los once meses. Ahí es la parte final. Mientras tanto, no nos tenemos nosotros vacaciones. Es igual que el periodo de los compañeros que están terminando, justamente en esta semana están rindiendo, yo sí, están rindiendo exámenes, justamente porque ya completaron sus once unidades, completaron sus once meses, y obviamente ahorita ya están rindiendo los exámenes finales para acceder al siguiente nivel. En cambio, nosotros ahorita estamos a la mitad, estamos a la mitad del río, no se traten de ahogar, no se vayan de vacaciones, todavía tenemos un tiempo bastante largo, todavía por la mitad, estamos a la mitad, de nuestro camino, a la mitad de nuestro recorrido, así que continuemos nomás. Claro, parece que parece que había confusión de la persona que nos informó, parece que había confusión. Claro, de pronto con otro grupo. Claro, se confundió de pronto con alguna compañera. Licenciado, es verdad, así nos informaron, yo ya estaba feliz que tenemos vacación. Bueno, gracias, licenciado, muy amable, Dios le bendiga. Deles vacaciones, dice. No todavía, ya habrá el tiempo necesario para darles vacaciones. Ok, licenciado. Me ha adelantado el estado de vacaciones de inglés, la clase anterior, la hora anterior no tuvimos, pero ya a tipo once de la noche ya de estar subido la clase explicativa correspondiente al área de inglés. Entonces, bueno, hubo dificultades técnicas en función de la sala de sub, y obviamente por esas circunstancias que no, no se pudo solucionar a tiempo, y no tuvimos la primera hora. Pero, y ahorita que ya está todo solucionado, sí, ya procedemos con las clases normales. Y obviamente ustedes ya pudieron haber observado, ya tienen ustedes activadas las actividades de esta nueva unidad, y esa nueva unidad ya está activada con las tareas, así es que sigan revisando para que puedan desarrollarlo tranquilamente. Iniciamos con este proceso, con este nuevo tema que es la independencia y la libertad. Vamos a ver este este tema, si es lo mismo, la independencia, y es lo mismo la libertad, será acaso lo mismo, serán sinónimos, o serán cosas diferentes. Vamos a ver en el desarrollo de esta clase, tenemos, en primera instancia tenemos una, esta lectura es más orientada a la reflexión, qué es lo que nosotros tenemos, qué es lo que nosotros disfrutamos, y cómo nosotros debemos honrar a las personas que nos han dado la libertad a para a la presente fecha, y obviamente todas las también el reconocimiento que nosotros y las obligaciones que nosotros tenemos como ciudadanos para mantener esta libertad que gozamos en la actualidad. En este contexto, la independencia latinoamericana, que en los países continentales se logró tras quince años de avatares y batallas, no es sólo un proceso del pasado, con unos héroes muy importantes, sí obviamente, pero ya muertos, la independencia y la libertad son realidades que debemos conquistar todos, todos los días. Por un lado tenemos que recordar el pasado con respeto, fueron decenas de miles de muertos de lado y lado, familias destruidas, territorios devastados, los próceres de la independencia sabían que corrían este tipo de riesgos, sin embargo dieron los pasos que consideraron necesarios hasta la entrega de su propia vida, con valentía para entregarnos la independencia que nosotros gozamos en la actualidad. Hablamos que estas guerras del pasado obviamente dejaron miles de muertos de lado y lado, lamentablemente, como toda guerra que se ha desarrollado, si nosotros analizamos el contexto histórico, cómo se dieron las diferentes, los diferentes enfrentamientos, o más que todo, cómo fueron conformados los diferentes ejércitos, tanto los ejércitos españoles como los ejércitos independistas, obviamente estuvieron conformados por los propios campesinos, estuvieron integrados también por afrodescendientes, muchos por voluntad, otros obligados, así es que lamentablemente esa fue una guerra de todos contra todos, y lamentablemente en ese contexto muchos, muchos, muchas personas lamentablemente perecieron en esta guerra, entonces nosotros vemos los españoles cuando llegaron a suelo americano, latinoamericano especialmente, se encontraron con un imperio, el imperio inca que estaba en un inicio totalmente dividido, habían, se habían desarrollado rencillas, se habían desarrollado diferentes tipos de conflictos, y desaveniencias obviamente que dividieron a los grupos, y obviamente dentro de este contexto muchos indígenas de aquella época, unos considerando que obviamente se estaban vengando de otros grupos indígenas, propios nativos de América Latina, se adhirieron a a los grupos, a los soldados españoles, y obviamente ellos fueron quienes quienes les condujeron, quienes les dieron toda la información necesaria, quienes guiaron, prácticamente ellos fueron parte de los los guías, para que los españoles conozcan de mejor manera los territorios y puedan atacar, prácticamente si nosotros vemos desde el contexto histórico también hubo una serie de de dificultades en cuanto a la deslealidad en cuanto a los grupos campesinos, en los grupos indígenas que obviamente estuvieron estructurando los diferentes imperios incas en aquellos tiempos, y eso obviamente conllevó a que los españoles ganasen espacio, y obviamente triunfasen muchas de las batallas que se vieron, tomado que más más ampliamente el pueblo indígena, obviamente el pueblo aborigen latinoamericano, obviamente pereció justamente por una serie de enfermedades que trajeron los españoles a suelo latinoamericano, y obviamente los españoles se habían generado por el hecho que estas enfermedades, muchas de ellas eran epidemias que se habían dado en el viejo continente, esto es en Europa, en España, y ellos los cuerpos, los organismos de cada uno de los españoles habían generado anticuerpos, obviamente que les permitía soportar este tipo de enfermedades, muchas de las veces eran inmunes a este tipo de enfermedades, no obstante los indígenas que para ellos todo esto fue nuevo, lamentablemente los españoles los dejaron que se murieran, se contaminaron con varicela, se contagiaron con sarampión, con la fiebre bubónica que fue obviamente transmitida por los roedores, por las ratas que llegaron en los barcos, otros animales también de corral, que determinaron o desarrollaron determinadas enfermedades que diezmaron casi al noventa por ciento de la población, y de esa manera obviamente fue mucho más fácil para los conquistadores, una vez que murieron, obviamente tomar el control de todo lo que fue el imperio y los territorios latinoamericanos. Pero obviamente regresando al tema, este proceso de libertad que se que se da en un suelo americano, parte de una, también de una, un descontento de los criollos hacia los españoles. ¿Quiénes eran los criollos? Los criollos eran los hijos de los españoles, que obviamente no nacieron en España, pero nacieron en suelo latinoamericano. Y dentro de las reformas borbónicas que veremos más adelante, el rey Borbón obviamente al regresar al poder desarrolló una serie de cambios, una serie de modificaciones a la ley que existía en aquel entonces para los españoles, y les consideró un rango inferior a los a los criollos. Por tanto, determinó de emitió determinadas leyes en las cuales, por ejemplo, los criollos no podían estar al frente de determinados cargos estratégicos importantes dentro de la economía latinoamericana. Esto generó un descontento por parte de los criollos, que obviamente ellos fueron quienes conformaron los diferentes ejércitos libertarios que pelearían contra los mismos españoles y obviamente los vencerían. ¿Qué fue la libertad? Simplemente una transición de poder. De los españoles hacia los criollos, que también eran españoles, y quienes tomarían a cargo el poder. Muchos de ellos obviamente no, o dentro de estos, de estas supuestas reformas que se iban a dar, muchas de ellas nunca se aplicaron, y lo único que se hizo es eso, la transición del poder desde los españoles hacia los otros españoles, porque el resto de actividades, como era la esclavitud, como eran los abusos, los saqueos, el apoderamiento de las tierras, todo este proceso de terratenientes, todo se quedó igual, tal y cual estaba manejado por los españoles desde un inicio. Eso dentro de este contexto histórico. Vamos a ver, continuamos, dice, pero la lucha por la libertad y la justicia aún está inacabada. Se ha obtenido en América no la independencia, sino un armisticio de la guerra, que por así decirlo, decía al terminar la contienda Simón Rodríguez, maestro de libertador Simón Bolívar. Con ello quería decir que todavía faltaba mucho para la ansiada libertad. Cierto es que no hay que pedirle a la independencia lo que no se buscaba. Ya Bolívar en su carta de Jamaica predice el triunfo de la lucha independentista y de las ideas de la que la acompañaban. Independencia americana, derechos del hombre, gobierno democrático, equilibrio de los poderes, leyes a favor de la libertad, congresos, constituciones, entre otras otras características, que lo hacía único a este tipo de Estado. Pero no dice que todo se obtendría de una sola vez. En efecto, el cambio social, la igualdad de todos ante la ley, la equidad, el desarrollo de los derechos humanos, son objetivos que los pueblos latinoamericanos irán buscando y a los que se irán acercando con el paso del tiempo. No es que todo se ha dado de una sola. Nosotros, por esas circunstancias, ustedes verán, que nuestra constitución, y no solo la constitución del Ecuador, sino la constitución de los, de la mayoría de los países hispanohablantes, prácticamente, eh, han ido evolucionando e incorporando una serie de preceptos, especialmente en relación a los derechos humanos, a la equidad, al suma causa, y tomando como preceptos ancestrales, eh, costumbres y determinaciones de pueblos y nacionalidades indígenas, y obviamente han ido incorporando a nuestra constitución para hacerle más viable, para hacerle más humana, para hacerle más inclusiva de todos y todos los, eh, todas las ecuatorianas. Eso como un preámbulo que nosotros iremos viendo ya más adelante sobre la evolución constitucional, que también es importante saber y conocer dentro del contexto y evolución histórica que ha tenido nuestro estado. Muchas de las estructuras socioeconómicas, coloniales, sobrevivieron largo tiempo después de la independencia, y solo se superaron por el tenaz esfuerzo de los pueblos, pero ello no es razón para minimizar la independencia, al contrario, debemos valorarla en toda su dimensión, pues fue el primer paso a la conformación del estado de estados nacionales, y por ende parte de la lucha por construir la justicia social, esa justicia social en la cual todos y todas están cobijados y protegidos por derechos, tienen igual oportunidades para participar, y otras otros beneficios más que les confiere la protección de estos derechos. El bienestar, y sobre todo la incorporación del buen vivir, ustedes han escuchado el famoso suma causa, el suma causa, y es justamente este saber ancestral del buen vivir, al que todos aspiramos, la otra lucha inacabada, es el de la unidad, a lo largo de estos dos siglos, ha habido amargas experiencias de aislamiento, de división, incluso de guerras, pocas felizmente, entre países hermanos, recordemos todo lo que pasaba, por ejemplo, con nosotros, con los vecinos peruanos, también tuvimos diferentes divergencias y conflictos, enfrentamientos con nuestros queridos hermanos colombianos. Lamentablemente, este proceso se se pudo haber subsanado desde mucho más antes, pero también la desiria de los gobiernos de turno permitieron que muchas mucha sangre y muchos hermanos, vidas de hermanos ecuatorianos, se pierdan en las fronteras de estos dos países. La América independiente y unida que soñó Bolívar no es una realidad, aunque nadie ha renunciado el sueño, América Latina es la única comunidad natural de naciones que existe realmente en el mundo, pues sus países comparten costumbres, lenguas y creencias comunes. Y si nosotros podemos ver esta parte, nosotros lo podemos analizar. Por ejemplo, hay un tema bastante similar en cuanto a costumbres y celebraciones, por ejemplo, en México con el Día de Muertos y acá en Ecuador, por ejemplo, con el Día de los Difuntos, los finados que nosotros celebramos o recordamos. Entonces prácticamente son celebraciones que guardan determinado parecido, guardan un contexto similar entre una y otra nación. Pese a estar a miles de kilómetros de distancia, obviamente compartimos determinadas costumbres iguales. Lengua, la lengua compartimos la mayoría, incluso los pueblos y nacionalidades indígenas tienen obviamente otro tipo de derivaciones, comunes, pero las estructuras fundamentales obviamente son similares. Las creencias comunes obviamente que compartimos entre todos los pueblos. Pero paradójicamente, cuando hay la globalización apuesta por formas supranacionales de organización política y también jurídica, por mercados comunes y por la disolución de las fronteras, parecemos estar aún lejos de superar nuestro tradicional aislamiento y las gravísimas diferencias regionales. En el Ecuador y sobre todo en América Latina, desde la independencia de cada uno de los países, luego de la disolución de este gran ideal que tuvo Simón Bolívar de la Gran Colombia, obviamente este ideal no ha quedado olvidado. Y muchos gobiernos de los diferentes estados que conformamos la región latinoamericana, son ellos quienes están buscando siempre conformar una sociedad de naciones como lo tiene la Unión Europea. No sé si ustedes han escuchado la Unión Europea, prácticamente ellos comparten una misma moneda, comparten una misma legislación, tienen determinados beneficios y derechos los ciudadanos que están obviamente de los diferentes países que están unidos a través de esta gran Unión Europea. Lo mismo sucede acá en América Latina. Hemos están tratando o hemos tratado siempre de unificarnos, de no estar solos, no estar desperdigados cada un, cada país independiente, sino de formar una sola organización, una liga de naciones, una unión de naciones, las cuales obviamente les permita participar en el mercado internacional de una forma más activa, especialmente en el proceso de exportación, en el área económica. Es fundamental que nos encuentren unidos frente al comercio internacional con otros estados a nivel global. Los países de Iberoamérica parecen haber transitado un camino diferente al soñado por Bolívar. En aras de la construcción del Estado nacionalista encerrados en sí mismo, aún nos falta verdadera decisión para integrar la enorme extensión territorial de nuestro continente, su gran población que sería no sólo uno de los más grandes mercados del mundo, sino uno de los espacios más fértiles para la creación cultural, la tolerancia y la estética que pudiera haber existido en la historia. Los esfuerzos en marcha, algunos más amplios como la Unión Sudamericana de Naciones, la UNASUR, otros más distinguidos como la MERCOSUR, la Comunidad Andina de Naciones o la Alternativa Bolivariana de las Américas, deben profundizar el espíritu de unidad y colaboración para la mejor herramienta o como la mejor herramienta para el desarrollo de una cultura verdaderamente humana y justa. Sin duda, la América que quería Bolívar. Ese es el sueño, obviamente, y el ideal que hasta ahora, obviamente, diferentes países, diferentes estadistas latinoamericanos buscan al tratar de unir en diferentes contextos, en diferentes grupos de naciones que se han venido conformando en nuestro país sudamericano. Es indispensable, obviamente, tener en consecuencia todas estas características. Pero nosotros vamos a ver un poco más y justamente vamos a ver qué es Iberoamérica, qué es Hispanoamérica y qué es Latinoamérica. Estos tres conceptos, vamos a ver si son similares o son totalmente diferentes. Muchos a nosotros, cuando, por ejemplo, estamos en otros países, cuando estamos en Europa, dice los países iberoamericanos o los países hispanoamericanos o Latinoamérica, cuando estamos, por ejemplo, en los Estados Unidos. Entonces vamos a ver cuál es el contexto real justamente sobre esta temática. Iberoamérica, Hispanoamérica y Latinoamérica no son sinónimos. Eso quiere decir que no tienen el mismo significado. Muchos hispanohablantes hacen un uso incorrecto de estos tres términos. Hispanoamérica, Iberoamérica y Latinoamérica tienen un significado distinto y no engloban a los mismos países. Por eso vamos a aclarar cada uno de ellos qué área geográfica comprenden y qué idioma o idioma se incluyen en cada uno. Lo primero que tenemos que saber es que Iberia es el término que usaban los griegos para referirse a lo que hoy es la península ibérica, lo que es España y Portugal. Por eso el término Iberoamérica incluye a todos los países de América en los que se habla español o portugués. La Real Academia Española define Iberoamérica como el nombre que recibe el conjunto de países americanos que formaron parte de los reinados de España y también de Portugal. Recordemos que cuando llegaron los conquistadores a América, obviamente no solamente fueron los españoles, sino fueron los ingleses, fueron los franceses, con más intensidad los españoles y también los portugueses, fueron los imperios que buscaron o proponaron justamente tomar el control de los territorios de todos los países. Hispanoamérica se debe utilizar para referirse a aquellos países que hablan español y que se encuentran en el continente americano. Por tanto, ni España ni Brasil pertenecen a Hispanoamérica, pero sí México, Colombia, Venezuela, Perú, Chile y Argentina. El término América Latina, por el contrario, se usa por primera vez en Francia a mediados del siglo XIX. En esta época el periodo español estaba en decadencia, por eso según algunos historiadores, América Latina y su equivalente Latinoamérica nacieron para desplazar al término Hispanoamérica y así restar la importancia a la huella española en toda la zona del continente americano. Parece que los franceses pretendían con esta nueva palabra ser más precisos en la denominación de los países americanos que hablamos lenguas derivadas de latín. Esto es español, portugués y francés. Aunque la presencia del francés en esta zona no es comparable a la del español ni a la del portugués. Obviamente el francés es mucho más reducido. Por ejemplo, en Haití, la isla, el país tal como Haití, ahí se habla francés, porque obviamente esa isla estuvo al 100% dominada por los franceses, ocupada por los franceses. El término América Latina se consolidó a mediados del siglo XX, coincidiendo con el proceso mundial de descolonización y más concretamente con los movimientos de liberación indigenistas del continente latinoamericano. Es más, el nuevo nombre casi desplazó por completo al término hispanoamérica. Sin embargo, insistimos que no son sinónimos. Eso quiere decir que no tienen el mismo significado. Entonces aquí ustedes ya en este fragmento de este artículo, obviamente nosotros podemos ya ver y analizar cuándo se debía haber dicho Iberoamérica, cuándo se debe mencionar como Hispanoamérica y quiénes somos realmente Latinoamérica. No son sinónimos, son estructuras diferentes y obviamente, pero cuando nosotros de pronto nos encontramos en otros países, especialmente en América del Norte o en Europa o en Asia, en otros o en otro continente fuera de nuestro, obviamente ahí siempre nos van a decir latinoamericanos, hispanoamericanos y obviamente el término Iberoamérica o Iberoamericano casi obviamente ha desaparecido del contexto, más nos conocen en otros países como hispanoamericanos o latinoamericanos. Eso dentro de esta característica fundamental. Es importante saber todas estas estructuras, obviamente justamente para poder identificar cuál es la diferencia, cuáles las características en cuanto a este proceso. Se nos queda un poco de material, especialmente en cuanto a las causas de la independencia de América Latina. Vamos a ver si podemos alcanzar un poquito más. Tenemos apenas seis minutos. Vamos a ver si logramos dar un poquito más justamente de este tema que es importante sobre las causas de la independencia de Hispanoamérica. Justamente aquí volvemos a topar el tema Hispanoamérica. Vamos a ver cuál es justamente los procesos, las causas por las cuales se dieron este proceso de independencia. A comienzos del siglo XIX y más en concreto, en 1808, 1826 comenzó un proceso revolucionario en América Española. Esta situación terminó con la pérdida de casi todos los territorios de ultramar por parte de España. Se mantuvieron Cuba, Puerto Rico y Filipinas y la aparición de nuevos estados, como fue el caso de México, Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Argentina y Paraguay. Y además, algunos de ellos sufrirían escisiones posteriores, dando lugar al actual mapa político del continente, como lo conocemos, la división de los países que lo conocemos. Las principales causas de la independencia de los territorios de ultramar americano fueron, primero, el descontento de la burguesía criolla, luego, las prohibiciones del comercio, la idea de las ilustraciones y de la debilidad de la monarquía española que a esa época totalmente estaba en decadencia. En cuanto al descontento de la burguesía criolla, ese grupo formado por la élite social que, si bien había nacido en América, descendía de los españoles directamente, no veía con buenos ojos que se les marginara a la hora de desempeñar altos cargos en la administración, de ahí su malestar de verse excluidos de la participación del gobierno virreinal. Obviamente, ellos fueron separados, justamente por considerarles, obviamente, dentro de las reformas burbónicas, como personas inferiores. Otra de las causas fue la prohibición de comercio. Los criollos tenían prohibida la venta o comercialización de sus productos con otros países. Eso significaba un impedimento a la realización de transacciones internacionales y una fuerte imposición de carga fiscal e impuestos. En definitiva, por todo lo comentado, la burguesía criolla no disponía de la libertad para poder comercializar con otros países. Otra de las causas fundamentales fue la idea de la ilustración. Se extenderán por Hispanoamérica los principios de libertad e igualdad promovidos por la revolución francesa. También contaron con el ejemplo de la proclamación de independencia de los Estados Unidos del año de 1776, que fue prácticamente el eje fundamental, el espejo, el ejemplo a seguir para todos los procesos de libertad en el resto del continente. Y por último, la debilidad de la monarquía española, la guerra de independencia que supuso la pérdida de numerosas tropas y buques, así como la inestabilidad del reinado de Fernando VII, propiciaron el momento político perfecto para que se forjaran estos levantamientos a favor de la independencia. La sociedad de las colonias americanas se dividió entre realistas que apoyaron a España y patriotas los partidarios de la independencia y de esa manera obviamente fueron como se conformaron los diferentes frentes que posteriormente nos llevarían a la libertad a cada uno de los estados y obviamente se irían conformando como los conocemos hasta la actualidad. Y dentro de ello obviamente hubo una evolución constitucional para obviamente seguir incorporando mejores preceptos en función de derechos humanos que protegieran la reforma integral al individuo dentro de cada una de las naciones. Estos son los temas que nosotros se les ha podido facilitar en el desarrollo de la presente clase. Tienen todo el material y la explicación pertinente para que ustedes puedan desarrollar la tarea correspondientes a esta semana. Señores y señores, llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Les mando un fuerte abrazo, que descansen y nos vemos el día de la mañana, del día de mañana en la siguiente clase de ciencias naturales. Que tengan una feliz noche. Gracias licenciado. Gracias licenciado. Grande vacaciones compañeros, tranquilos. Gracias Lizen. Pueden irse de vacaciones y mañana. Gracias Lizen. Que les diga.